Hola chamanes, bueno hoy necesito compartir con vosotros, estudio bajón, no es un día alegre como otros días, hoy necesito compartir como me siento con vosotros porque ya es la cuarta vez este mes que me llama una familia pidiéndome ayuda para realojar a su perro por diferentes motivos, en este caso ha sido por una separación y me dicen que no lo pueden tener y que si les puedo ayudar una vez más para encontrar otra familia, entonces estoy muy triste porque en este caso en concreto además para mí la gravedad del tema es que se trata de un pitbull de cuatro años que ha estado acostumbrado a vivir en una casa o un jardín, por lo tanto significa eso que es un perro que no, bueno, digamos que el responsable, la persona que vive con él al tener jardín entiende que no necesitaba prácticamente salir al mundo, a la calle, por lo tanto es un pitbull sin socializar con perros, sin socializar con personas que de repente pues ahora se va a quedar en la puta calle, se va a quedar ahí, se va a quedar en una protectora si encuentra alguien que lo quiera coger porque las protectoras están petadas pensad que el 80% de los perros que entran en protectoras suelen ser PPPs de algún tipo American Pitbulls o Dogos o estas historias porque son perros que tienen muchísimas necesidades emocionales y energéticas y las personas si no se forman, como es este el caso, se les desborda el tema y acaban en una jaula, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesito contaros esto? Porque estoy muy triste, porque no sé cómo ayudarle, la verdad, no sé cómo ayudarle ni a quién dirigirle porque este perro está condenado a vivir el resto de su vida en una jaula porque va a ser muy difícil que nadie lo quiera adoptar. Cuando se va a buscar un perro, las familias van a buscar perros a las protectoras, normalmente no quieren perros con problemas ni quieren ponerse a hacer trabajos de modificaciones de conducta con educadores, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, ya es una raza complicada de por sí, ya en general, y si encima no está ni trabajado, ni educado, ni socializado, ni nada este perro está condenado a morirse en una puñetera jaula. Y a diferencia de otras familias que han llegado este mes pidiendo ayudas por temas diferentes, que han tenido la suerte de ser cachorros, con lo cual ha sido más fácil de realojar, o han sido razas que, bueno, pues que están mejor vistas, como labradores, por ejemplo, que es muy fácil de encontrarle familia, cuando hablamos de razas peligrosas como estas, pues buena suerte, buena suerte, ¿vale? Entonces, el mensaje que necesito de una puñetera vez ya de enviar a todo el mundo es el basta ya, por favor, el basta ya. No me refiero al basta ya de no des a tu perro si tienes un problema en tu vida, porque este mensaje no está enfocado desde el juicio. La vida de los humanos es tremendamente larga y nos va a ocurrir mil problemas y mil historias que nos van a hacer tomar decisiones que no queremos. De lo que me estoy quejando es de que si decidimos vivir con un ser, que es lo que es nuestro perro, nuestro gato, cualquier animal que traigas a vivir a tu casa, es un ser vivo con emociones y necesidades, ¿vale? Y en el caso de los perros es como traer a vivir un niño adoptado humano a tu casa. Y ya sabemos que tener un niño humano va a necesitar un montón de dinero, un montón de dinero de colegios, de profesionales que eduquen a tu hijo, de profesionales que te ayuden a ti a manejar las relaciones de convivencia cuando hayan conflictos y un montón de energía que vas a tener que gastar ahí. Si no estás dispuesto a formarte con un educador carino, por favor, que sea en positivo, ya que estamos de paso, ¿vale? Para hacerle la vida más fácil a tu perro y que sea un poquito más feliz, estaría bien. Segundo, que te informes de qué tipo de raza estás trayendo a vivir contigo, porque tu energía y tu edad tiene que ir acorde al tipo de perro que vas a elegir, tanto en raza como en edad de ese animal. Muchísimas veces los perros se dan a otras familias porque personas mayores cogen perros o de tamaño grande o con muchísima fuerza y no tienen ni ganas o dinero o no se van a poner ahora a hacer un trabajo de formación personal para poder ajustar su vida a las necesidades de su perro. Así que esto es un grito de no puedo más. Este vídeo es un, por favor, es que no puedo más. Estamos haciendo los educadores un trabajo bestial, de verdad, de información. Estamos subiendo vídeos a YouTube, estamos explicando comunicación canina, cómo llevarte bien con tu perro, todas las necesidades emocionales que tiene tu perro. Estamos haciendo un trabajazo de la hostia, ¿vale? Pero nos tenéis que ayudar un poquito, nos tenéis que ayudar desde el otro lado un poquito, porque si no la sensación que nos queda a la mayoría, a todas las protectoras que están abarrotadas de perros y a un montón de educadores como yo que estamos haciéndolo desde el alma, desde el corazón, es que esto es una gota de agua en el océano. No, no, no sé, no acaba de llegar el mensaje. Así que te pido, por favor, que antes de adoptar a ningún perro, de la raza que sea, de la edad que sea, te informes primero de qué necesidades tiene tu perro y qué vas a tener que hacer tú en tu propio trabajo para adaptarte también a la vida, a las necesidades de tu perro, para que todo fluya y no tener que volver a darle el perro a otra familia, como si fuera una maleta, porque cada vez que este perro sale de tu familia y se va a vivir a una protectora o a otra familia, me da igual, es tremendo. El perro pasa un trauma emocional bestial y un abandono de nuevo, ¿vale? Y luego esto se va acumulando. El historial de aprendizaje del perro se va acumulando y es un perro que muchas veces va pasando de familia en familia, como los niños adoptados, que si no se hacen bien las cosas, pues pueden ir volviendo al lugar de acogida de nuevo y yendo de familia en familia. Esto es un drama. Así que, por favor, os pido, de verdad, que contactéis con educadores, por Dios, que sean en positivo, que trabajen en positivo desde el amor a esa compasión y desde el corazón, sobre todo. Si necesitáis ayuda, si necesitáis consejo, por favor, escribidnos a Chamán. Tenéis la web que es www.chamaneducacioncarina.com o nuestro Facebook, Instagram, YouTube, estamos en todas partes, por favor, contactadnos y pedir ayuda y lo que podamos ayudar, de verdad, que aquí estamos, pero para evitar que llegue a ocurrir esto. Así que desde el corazón, desde el amor, os envío este mensaje.